Noveno Piso Esto es Noveno Piso, el primer programa de comedia e improvisación de la Vía Láctea. Todo lo que van a ver nuestros jugadores lo van a crear basado en sugerencias de nuestra audiencia y nada de lo que van a ver fue preparado. Pero antes de comenzar, vamos a llamar a nuestro equipo. Desde su izquierda, Leidy, Flavia, Santi, Sari, Ana, Juanpi y Eijer. Para nuestro primer juego vamos a llamar a Juanpi, Eijer, Ana y Flavia. Este juego se llama Cuadrilátero. Como vivimos en un mundo complicado, donde nadie tiene tiempo, así que vamos a hacer cuatro escenas por el precio de una. Pero antes de comenzar necesitamos una sugerencia de nuestra audiencia. ¿Cuál puede ser una relación no romántica que les podemos dar a Ana y a Flavia? Puede ser doctor, paciente, abogado y cliente. Gato, dueño. Gato y dueño. Gato y dueño. Bien. Para ellos necesitamos una emoción fuerte, como el amor, el terror, el odio. Escuché cringe. 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 Bien. Para Eijer y Juanpi necesitamos una locación. ¿Qué locación puede caber en este escenario? Una pileta. Su sugerencia es pileta. Pileta. Y para nuestra última pareja necesitamos una frase. Si se escribiese su biografía, ¿cuál sería el título? Ok. Tatuaje, escuché. Va a ser una biografía corta, porque es una voz joven la que escuché, pero... Tatuaje. Tatuaje. Corta, pero aventurosa. Bien. Repasemos. Gato y dueño. Cringe. Cringe. Pileta. Pileta. Bien. Tatuaje. Bien. Y comenzamos. Vieja. No puede ser, otra vez compraste este gatín. Es re barato este de alimento. Mirá, hermana, apartamos de que estamos en Argentina. Segundo, podría haber adoptado un perro, te adopte a vos. Y tercero, es que vos me tenés que amar a mí, sos mi mascota. Yo te amo, pero estas croquetas están rancias. Mirá lo que son. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Está calmado de ahí, carajo! ¡Ah! ¡Ves un tenedor, nada más, che! ¡Estás loca! Vos, un poco sí, te cría vos, querido. El tenedor de ahí, te vas a caer a la puta. ¡Uy! ¡Jame de joder con el tenedor, siempre! ¡Ay, yo soy un mamá, yo te quiero! ¡Ay, yo también te quiero, Ricky! ¡Qué es cringe! ¡Pu! ¡Pu! ¡No se pueden estar bañando! ¡Pónganse el flotador! Sí, este trabajo es una porquería, hermano. Vos me dijiste que iba a ser bueno. Si se ahoga alguien, va a ver que se pone bueno. Pero no estoy preparado para esto, yo no sé nadar. Bueno, pero simplemente tenés que avisar. ¿Y cómo? ¿Qué digo? No sé nadar, disculpe, no lo pudo salvar. ¿Qué hago? Y le tiraron una foguita. ¡Ah! Y le tiraron el salvavidas. ¿Ya se murió alguien acá o no? Y cuando estaba yo... Estoy nervioso. Nunca me hice un tatuaje en mi vida. ¿Y duele? No. ¿Segura? Sí. ¿Cuántos tatuajes tenés vos? Ninguno. Bueno, ¿cómo? No sos parámetro de nada. ¿Por qué carajo vine acá? Va a salir bien. Vos tenés que respirar. A ver, ¿y dónde te vas a hacer el tatuaje? A ver, ¿en el brazo? ¿Puede ser? No. ¿No? Dame amor, Michi. Por favor, te lo pido. Un poquito. Estoy toda arañada, hermana. Dale. Es un poquito. ¡Otra vez! Pero es que me gusta arañar tus brazos. Aprende recién. Una cariña. Un cari... Un caricito. ¡No! ¡Mamá! ¿Ricky? ¿Me voy a hacer millonario haciendo videos de YouTube? ¡Ay! Es el sueño de mi vida. Y solo tengo... Cuando dejaste el secundario dije, tiene futuro. Lo pensé al toque. Es lo que va, es la onda de hoy. Videos probando comida, pero que en realidad no es comida. Es caca. No, ché. Se están muriendo varios, chá. Ah, es que bueno. El seguro paga. Ah, bueno, sí. Al menos paga. Está pagando mucho. Está pagando mucho. Claro que no debía haberme hecho ahí el tatuaje. No, no es... higiénico. Para nada. Pero usted lo quería ir. Sí, pero... no está bueno. Va a pasar la comezón. ¿Pero cuándo? Me estoy rascando con el calzoncillo. Quiero que lo sepa, ¿eh? ¡Michi! Te traje la comida. Ah, va, tengo ya 35 años. Bien, Pete, nos ascendieron a dueños de la piscina. Hola, ¿qué tal? Usted me hizo un tatuaje. No, no, no. Me está confundiendo. Bueno, quiero que... Basta, Michi. Tengo miedo y estoy en mi propia casa. Esta es mi casa. No, es verdad. Ahora, ¿qué hago? Es para mi vida. Patemos vagabundos. Eso siempre funciona. Bueno, vamos a cerrar la pileta nomás. Hay que poner una panchería, algo de eso. Se me cayó el pito. Quiero que lo sepa. Se me cayó el pito. 45 mil puntos a Juanpi por malas decisiones. Pero con orgullo. Bien. Para nuestro próximo juego, vamos a jugar un juego que se llama Géneros. Llamamos a Lady, Sari y Flavia. Bien. ¿Cómo funciona este juego? Nuestras jugadoras primero van a hacer una escena normalmente. Y después van a repetir exactamente la misma escena. Pero cambiando de género. El género de entretenimiento. Durante el corte les estuvimos pidiendo sugerencias a nuestra audiencia. Que las tengo acá. Y vamos a usar las sugerencias que nos dieron ustedes para el cambio de género. De entretenimiento, ¿no? No otro tipo de género. Bien. Antes de comenzar necesitamos una sugerencia. ¿Cuál es su comida favorita? Es chocolate. Es chocolate. 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 Su sugerencia es chocolate. Esto es Géneros. ¡Guau! ¡Qué olla tan gigante de chocolate! ¿Decías que ya está listo? Sí, está listo. Sí. Servirle a los niños nomás. Pero me voy a servir yo primero. ¿Querés? Pero no, Ramona. Primero los niños. Hay que alimentarlos. Bueno, bueno. Ya las sirvo. Ya las sirvo. ¡A comer! Tenía tanto hambre. Acá tenés, hija. Acá tenés. Toma, toma. Un poquito de tu chocolatada. Te podés. ¿Otra vez chocolate? Ya fui tres veces al año. Sí, otra vez chocolate. La economía está mala, hija. ¿Qué querés que te diga? Pan y chocolate, pan y chocolate. Agradece que tenemos chocolate. Ok. Es el mejor. ¡Oh! Pero es un... Este chocolate es mágico. ¿Es mágico? Sí. Te da alas. ¿Me da alas? Te da alas. Bien. Ahora van a hacer la misma historia, pero como si fuese un... Como si fuese un documental de historia. Acá tenemos. El chocolate. Este es el mejor chocolate de la historia. Fue preparado por manos ancestrales. Del Takatata como non. Me encanta porque es de la tribu Takatakanuno. Oh, aquí voy a servirme un poco. Ahora puedo servirle a los demás. Hay que servirle primero a los niños. La nueva generación. ¿Qué hay de comer hoy? Aquí tienes chocolate. De la antigua. De la antigua Grecia. Guau. Sé que esto va a ser historia. Ese chocolate es mágico. Puede darte alas. Pero voy a ir al baño muchas veces. Tómatelo. Y es mágico. Te va a dar alas. Ah, ok. ¿Qué pasará en el 2000 después de esto? Y así es como inventaron las alas. De chocolate. Ahora, van a hacer la misma historia, pero su género es... Casados con hijos. Pepe, ya está el chocolate. Pepe, ya está el chocolate. Al menos tenemos comida en esta casa. Pero ya fui al baño tres veces, papucho. Este chocolate es mágico. Tenés cuidado. Tenés cuidado con ese chocolate. Es mágico. Si te da alas. Qué mágico. ¿Me va a sacar una virginidad? Te va a dar alas, hijo. ¿Qué le enseñás a tu hijo? Bueno. ¿Se supone que tengo que volar? No. Sin miedo al éxito, 35.000 puntos. A cada una, dividido en cinco. Bien. Para nuestro próximo juego... Nuestro próximo juego se llama Acciones. Llamamos a Lady, Ana y Sari. Durante el corte les estuvimos pidiendo sugerencias en nuestra agencia de acciones. Que son las que van a tener que hacer en medio de su escena. Y se las estoy dando ahora mismo. Están completamente elegidas al azar. Como verán. Y antes de que comencemos, necesitamos una sugerencia. ¿Hay algún evento que ustedes estén esperando con ansias? Mundial, 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 mundial. Ok. El gordo navideño. El gordo navideño. Esa es su sugerencia. Su sugerencia es el gordo navideño... El... Yo escuché gordo. Gordo navideño. Vamos, vamos, que me toca. Vamos, que me toca. Dale. Te sale. Esta te sale. Esta te sale. Si no, el próximo año. Ay, Maruja, ¿vos decís? Sí, chapita, sí. Ya es la quinta vez. Y no me toca. Chicas, tengo buenas y malas noticias. La mala es que quebró la empresa. La buena es que podemos saquear todo el lugar. Esa. Creo que no quiere saquear. ¿Dejó la empresa? Esto es nuestro momento para brillar. Vamos, agarra las mejores cosas. Las mejores cosas. Pero llévatele. ¡La vela! ¡La vela! ¿Qué le está pasando a esta hora? Venimos a la oportunidad de saquear la fábrica. ¿Y vos me estabas soplando una vela? Me olvidé de cómo soplar una vela. ¿Verdad? Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? Yo ya me cansé de saquear la fábrica. Ay, bueno. Vos descansá. Mientras, no vamos a ir a la oficina de ella a sacar sus cosas. Claro que no, claro que no. No, 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 no. Pará. Claro que no lo vamos a hacer. La platita no. 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 Bueno, eché un poquito. Ya se nos rompió la compañera. Ay, 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 ay. Estoy bien activa todavía. Ok. ¡Veo, veo! Eh, ¿qué ves? ¡Veo, veo! ¡Una computadora! ¡Guau! ¡Uy! ¿Esa no es la mía? ¡La saqueaste! ¡No, no! ¿Qué tuya? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Un charquito de agua! Esto fue todo por ahora. Volvemos con más Noveno Piso en un ratito. Ya estamos con más Noveno Piso. Nuestro próximo juego se llama Servicio Técnico. Vamos a llamar a Acer y a Juanpi. ¿Cómo funciona este juego? Acer compró un electrodoméstico de dudosa calidad y lo tiene que traer para que lo arregne el Servicio Técnico. Que, de hecho, lo tenés que ir a buscar ahora, ¿no? Bien. ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡En lo posible hoy! Bien. Primero que nada, necesitamos saber, ¿cuál fue el electrodoméstico que él compró? ¡Tele! 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 A mí me había gustado el rifle, pero bueno, dale. ¡Un router! ¡Un router! ¡Un router! ¡Compré un router! ¡Tele! ¡Tele! ¡Bien! ¿Y cuál sería una función extraña que tendría que tener? ¿Qué sería que hacer este router? ¡Te da consejos de vida el router! ¡Bien! Pero, como está roto, en vez de darte consejos de vida, ¿qué es lo que hace? ¡Te rompe el corazón! ¡Te rompe el corazón! ¡Qué hermoso! ¡Bien! ¡Repasamos! ¿Qué compró ellos? ¡Un router! ¡Un router! ¡Un router! ¡Te está rompiendo el corazón! ¡Te está rompiendo el corazón! ¡Pero tiene que dar consejos de vida! ¡Te tendría que dar consejos de vida! ¡Bien! ¡Vamos a llamar a Ayer! ¡Ayer! 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 Mientras tanto! ¡Siga buscando vaquero! ¡Bien! 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 Stop el apoyo! ¡Lo usaba para buscar citas! ¡No! ¿Cómo conseguir citas... ¡Ehh! ¡Todo lo contrario! ¡Le veo una cara muy mala Señor! ¡Oh! ¡Está como dolido Señor! ¡Lo veo como muy dolido! Con mucho dolor amoroso ¡Listo! ¡Ok! ¡Tranquilamente! Con esto ya usted puede seguir adelante Porque es muy buen consejero Bien Este cosito es muy buen consejero Yo sé que está muy perdido señor Pero esto Esto lo va a ayudar a seguir adelante ¿Me entiende? ¿Me entiende? No No entiendo nada No se preocupe Son muy dañinos los del público Así que ahí tiene Bueno, pero... Ok Bien Salió un tanto accidentado el juego Eijer, ¿qué electrodoméstico compraste? Un celular ¿Qué usas para tener señal de internet en tu casa? ¿Modem? ¿Router? Bien Accidentado Ok, ok Bien ¿Y qué es lo que está haciendo el router este? Está Atrayendo Atrayendo Malas personas Ok ¿Y qué hace Si estás en una relación con una mala persona ¿Qué hace esa persona? ¿Qué te hace a vos? A romper ¿Qué cosa? El corazón ¡Sí! Bien Bien ¿Y qué es lo que tendría que hacer el router? Eh... No tengo idea Pensá en hoyo Pensá en hoyo No me estaba ayudando Ya lo sé, hoyo tampoco Pero pensá ¿Qué hace un gurú? Un gurú Un... Adivinante Te da consejos de vida ¿Consejos de vida? Sí Son unos hijos de... Agradeciéselo al público Eso en él Bien Y para terminar este programa Vamos a jugar al juego favorito de todos Escenas del sombrero Durante el corte les estuvimos pidiendo sugerencias de escenas A nuestro muy amable, muy amable público Que nuestros jugadores van a tener que hacer en el acto Bien Su primera escena es Ok Eh... ¿Qué no hay que hacer durante la misa? Sí, yo le decía que... Mirala, ¿cómo se vino vestida esa? ¡Oh! Quédate quieto ¿Por qué se pelea realmente la gente en los programas de Chimentos? Sí, yo sabía que a este le pagaban más Si nos tiramos del pelo Vamos a tener más audiencia Más operaciones Y quizá un trabajo de verdad Es verdad Mi sueño es que me contraté Tinelli Si no hago puterío Y para eso estoy Oh, no, 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 no Quiero saber qué dice ahí No, no querés Está bien, no quiero saber Ok ¿Pingüinos en una oficina en un día de trabajo? Odio trabajar en la Rioja Espero que con el aguinaldo pueda irme a Antártida Zapateo, zapateo en la tierra ¿Qué es lo peor que te puede pasar mientras estás dando un final? ¿Sabe qué, alumna? ¿Sabe qué? Basta, basta, váyase, váyase, ya está Como le decía mamá ¡Ay, profe! ¡Oh! Disculpe, profe Me hice caca encima ¿Qué, profe? Ok Un bufete de abogados de dinosaurios Objeción, su señor juez ¡Objeción! Esto fue Noveno Piso, espero que la hayan pasado genial Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!